Música Música Mama, keni mime Dizu mvika nina bai mbana Mure Zekuwa wati ye shifwe Gaweni miane, öre esa naje Mama, keni mime Dizu mvika nina bai mbana Ulete kuwa watie chifre Na wengi mdiande uweye sanaje Na fashijiye Tinini chakwe fushubusa Ima nira mawala Noni nira birambiwe Na fashijiye Tinini chakwe fushubusa Ima nira mawala Noni nira birambiwe Na wengi mme Ima nira mawala Ima nira mawala Ima nira mawala Ima nira mawala Ulete kuwa watie chifre Na wengi mdiande uweye sanaje Na wengi mdiande uweye sanaje Na wengi mdiande uweye sanaje Ima nira mawala 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 No me apaníme, te sonfí cañí de Ibaná, Puneť se tu vao acire y si te, Da o inimí a negrí esa aje. No me apaníme, te sonfí cañí de Ibaná, Ule te kuwa wa haiti yishinjpe Na oe ni miande, ule yishinjpe Mama, tu nime Fizumvi kamime yipadna Ule te kuwa wa haiti yishinjpe Na oe ni miande, ule yishinjpe Na oe ni miande, ule yishinjpe